Si que ya pude ver Transformers Raid of the Beast, y para celebrar porque no volver a los inicios del canal, bienvenidos a criticando con energón sin spoilers a Transformers Raid of the Beast, donde daré mi opinión personal de esta película y mi experiencia sin tener que arruinar las sorpresas de la película. La película empieza de una forma épica que te hace sentir como ver las primeras películas de Transformers como la primera en cines de G1, la del 2007 el primer Laifachon y Bumble y el primer reinicio sintiéndose una amalgama perfecta de cada película que nos tocó el corazón de distintas formas. Los personajes de la película son excelentes, son los que nos habían prometido personajes con los que nos vamos a conectar y encarinar. Empezaré con los personajes humanos Noah creo que estamos ante el mejor protagonista humano sin contar a Charlie, se entiende sus motivaciones como los problemas económicos y la responsabilidad de no solo ser el hermano mayor sino el hombre de la casa como dirían en mi país, solo basta con que seas hermano mayor como yo para entender a Noah y su deber con su familia tanto así que Noah puso a reflexionar a Optimus Prime, algo que no me imagine verlo en la cinta, Elena es agradable con algunas conversaciones llegas a simpatizar con ella tratando de ser más que una pasante en el museo y tener una especie de amistad con una fembote en la película, aunque no llega a hacer tan entrañable como Charlie esto por Noah y los Transformers en el buen sentido pero con todo eso es mejor que las demás mujeres que vimos en el Bayverse y otro que me agrado sin ser parte de los personajes principales es Chris el hermano de Noah parece ser un chico como de los 2000 pero ajustado a la época de los 90, me llego a agradar no se como lo hicieron pero me alegro como lo lograron. Ahora si pasemos a los Transformers, comenzando con los autobox, Mirage es lo que dijeron un personaje con el cual íbamos a conectar, si bien su personalidad se parece a su versión de G1, calca de buena forma a aspectos juveniles como el ser entusiasta, alegre y no hace chistes torpes o malos en momentos serios, parece un personaje adelantado para su época literal, en lo personal su dinamismo con Noah me parece muy genial logrando ambos madurar a medida que, avanza la cinta sin duda un nuevo favorito para los fans. Optimus Prime sin duda Prime fue el que sufrió más cambios, no lo vemos como el Optimus esperanzador, optimista y que nos da buenos discursos, sino uno parecido al de Warford, Cybertron mezclando un poco del agresivo del Bayverse, alguien que no ve a los humanos como aliados y arrepentido de tantos errores con el único objetivo de que él y sus autobox vuelvan a casa, aquí vemos que Prime está aprendiendo de sus errores, siendo instruido por Prime Alinoa, siendo mi mayor sorpresa por este último, y se entiende ya en algunas entrevistas, se dijo que querían replicar lo de Bumblebee pero ahora con Optimus, la verdad me preocupaba de que no me gustará esta versión por suerte no paso, aunque siento que le falta unas escenas de flashbacks para entender más a esta nueva versión. Los maximales sin duda los que más resaltan son Optimus Primal y Eirazor, Optimus Primal desde el primer momento impone respeto, tiene la esencia de su versión de Beast Wars, es duro y estricto pero también amable y sensible, instruyendo a Optimus recordándole que es ser un Prime, compartiendo ambos un par de momentos como si fueran familia algo que me gustó mucho a diferencia de su versión de Warford Cybertron. Eirazor es la maximal sabia y más paciente del equipo, sin duda su actriz ayudó a construir a este personaje y hasta me agrado más que su versión de Beast Wars, pareciéndose un poco al de Warford Cybertron. Los Terrorcon son una verdadera amenaza, despiadados, no son tanto de hablar pero no los vuelve callados siendo horribles seres, como Scourge desde el inicio te pone los pelos de punta atacando a cualquiera sin piedad como Lockdown, Nightbeard se asemeja a su versión de G1 no habla, es hábil con las armas y sabe cómo actuar en las peleas, Battletrap siento que no destacó mucho a diferencia de sus demás compañeros, esperaba más por cómo lanzaban más propaganda a él que a Scourge, hasta los Freezers tienen una escena tipo alien o depredador más recordada a pesar de ser los soldados genéricos, los Terrorcon si se sienten verdaderos villanos y se entienden sus razones, literal están trabajando para el mismísimo diablo. Los demás personajes como Bumblebee sigue igual como en su película a pesar de la poca participación se siente que es el corazón del equipo, Arce parece una amalgama de su versión de G1 y Prime algo sería, amable y ágil, Will Jack al comienzo tiene escenas graciosas y divertidas pero de ahí en más no destaco mucho ni siquiera como el cerebro del grupo tomando el ena ese papel, los otros maximales como Chitor y Rinox son muy desaprovechados apenas tienen diálogos, yo esperaba una interacción de cada Autobot con su contraparte maximal como ocurrió con los dos Optimus, pero no hasta Stratosphere tiene más utilidad. Ya hable de todo lo bueno que hay de lo malo, en cuanto los puntos malos son más de argumentos como las habilidades de los Transformers habilidades que no son muy normales en la franquicia hasta el punto de estar rotísimo en esta parte del film, otro como los guionazos que en momentos nos advierten de que si hacemos esto podríamos ocasionar otro problema pero después lo hacen y no paso lo mencionado pareciendo un momento random, los niveles de poder que en el segundo y tercer acto parece que algunos personajes no son tan poderosos como en el inicio de la cinta y otro que me recuerda a Revenge of the Fallen o The Last Knight donde el protahumano recibía la ayuda de un Autobot para tener más poder pero a diferencia de los del Bey, verse aquí se siente que no tiene nada de lógica con lo que vimos anteriormente. Hablemos del doblaje fue bueno, Blas García como Optimus Prime es increíble, Humberto Solorza no como Optimus Prime al me gusta aunque siento que en algunos momentos como en la batalla final exagera al momento de gritar, Rebecca Márquez como Eireizor le queda como anillo al dedo, tiene una voz tranquila y pasiva sin duda una mejora a su interpretación en Beast Wars, Milash por Javier y Barretche se adapta bien al personaje aunque en algunos momentos como cuando grita o combate más parece Javier y no Mirage, Arty me gusta se siente una mezcla de su versión G1 y Prime así que no se preocupen por el doblaje de Arty y Mirage solo porque son influencers, Will Jack lo sentí fuera de lugar de como pasamos a una voz de adulto a un donatelo de las tortugas ninja de Michael Bay, sé que querían hacer que Will Jack se le haya pegado la forma de hablar de Perú pero la voz de Mark Winslow no ayudó mucho si querían hacer que Will Jack sea peruano pudieron buscar un actor de doblaje peruano o que sea de doble nacionalidad. El Itzidukiwitz como Scourge fue espectacular, me recordó mucho a Lockdown de Carlos II una voz imponente que no anda con juegos, el resto de voces me gustaron Pepe Toño hizo una buena elección a excepción de Will Jack pero por lo demás un doblaje bueno y que de seguro disfrutarán. En conclusión The Itzidukiwitz es una película disfrutable no se siente como las del Beibers aburridas con muchos agujeros de guión toma lo bueno de Bombol virando más tiempo a los Transformers que logras encariñarte con ellos. Transformers el despertar de las bestias, es un nuevo amanecer que decir amanecer, un despertar para la franquicia, es sólido, entretenido, tiene esencia, llegas a simpatizar con los personajes no lo sientes molestos, es un buen paso a esta nueva dirección que va la franquicia, tienen cosas que pudo ser mejor pero no lo vuelve una mala película, si les cuento que en mi país hubo muchos aplausos en las salas de cines, hubo gritos, emoción, risas algo que nunca había experimentado con una película de Transformers, y como peruano me siento muy orgulloso. Mi calificación 7.6 cubos de energón, si que se vayan a verla tendrán una bonita experiencia, como fans apoyemos lo más que se pueda a esta película, yo soy su optimista favorito nos vemos la próxima, chao.